¿Fania All Stars tocó en México? Sí, ocurrió el domingo 14 de agosto de 1977 en el Salón Maxine's, hoy La Maraca, y fue la única presentación oficial que ofreció la poderosa orquesta de Jerry Masucci y Johnny Pacheco. Varios protagonistas de aquella jornada recuerdan que el concierto no tuvo una cobertura por parte de los grandes medios, sin embargo el público respondió. Ahora, lo anecdótico de esta visita al país azteca fue lo que ocurrió un día después del show. Antes de empezar, te contamos que este 17 de septiembre, Salserísimo Perú presentará Así se goza, su primer encuentro bailable, con dos orquestas en vivo, y una de ellas le hará un homenaje a Papo y su combo sabroso, la primera orquesta con trombones del Callao. ¡Ah! Y por supuesto, música de cabina para que disfrutes de mucha salsa durísima. ¡Prepara los zapatos y separa tus entradas ya! México ha tenido una importancia significativa en la difusión de los ritmos afrocaribeños. Damaso Pérez Prado, Benny Morey y la Sonora Matancera son solo algunos de los nombres que en México tuvieron gran resonancia. Por eso, no es de extrañarse que en la década del 70, la salsa también buscara ganarse un espacio en el ambiente, aunque claro, esto no fue sencillo. El grupo La Libertad, integrado por jóvenes amantes del son montuno y la salsa, fueron pilares de un movimiento underground que apostó por la música latina, y al poco tiempo llamaron la atención de los cantantes salseros que visitaban México. Todo esto propició que fueran captados por el radar de Fania. Por eso, en 1976, la disquera neoyorquina les grabó un álbum. Ya eso era un excelente paso, pero nunca imaginaron que un año después, en 1977, lograrían estrechar lazos con las estrellas del famoso sello discográfico. Si bien el investigador Tommy Muriel cita a Armando Cárragas, Héctor Aguilera y al compositor Raúl René Rosado como artífices de la llegada de Fania All Stars a México, uno de los músicos de La Libertad asegura que el productor Manolo Rodríguez también tuvo que ver con la histórica visita. Hoy llegó Manolo Rodríguez, que era uno de los empresarios que junto con otros se juntaron para poder traer a la Fania a México, que iba de paso, según dijeron ellos, a Venezuela, y les pidieron que bajara a México. Entonces ahí en el camerino, el señor Manolo Rodríguez, que era representante del Grupo de la Libertad también, yo recuerdo que comentó, ¿cuánto cobraré? Porque si cobro 400, 300, no va a ir gente. Estas dudas se disiparon conforme pasaron las horas y se acercó el domingo 14 de agosto. El boleto costó 150 pesos por persona y la respuesta del público rompió todos los pronósticos. Armando Gallegos, líder del Grupo La Libertad, cuenta que ese día él estuvo con Ismael Miranda en el programa Siempre en Domingo y luego el bus que los trasladó los llevó directamente al Salón Maxins. Pues llegábamos, había autobuses foráneos afuera de Tabasco, de Veracruz, de muchos lugares y como 5 o 10 mil personas afuera que no pudieron entrar. Si hubiera cobrado 500 pesos, se hubiera llenado de todos modos y se hubieran ido muy cargados de dinero. El cartel que acompañó a Fania All Stars ese día fue el siguiente. Welfo, Estrellas Veracruzanas, Grupo La Libertad y La Sonora Veracruz. La Libertad fue la orquesta que tocó antes de las estrellas de Fania y el reto de calentar el ambiente se lo tomaron muy en serio. Éramos el grupo representante de México siempre que están esperando a una gran estrella siempre comienza la gente se le hace muy largo el turno de uno pero con nosotros no estuvieron muy bien y luego se sube Ismael Miranda a cantar con nosotros de un tema de su autoría que se llama Rumbamba. Entonces, pues, la gente se alocó. Les recuerdo bien que se veían puras cabezas entre la gente, puras cabezas y cuando subió Ismael Miranda a cantar con nosotros se veían puras grabadoras arriba de las cabezas pero un buen de grabadoras de caseta. Minutos después, a don Héctor Aguilera le tocó presentar a Fania All Stars y en la delantera de cantantes estuvieron Ismael Miranda, Ismael Quintana, Santitos Colón, Pit, el Conde Rodríguez y Rubén Blades. La ausencia de Héctor Lavoe y Celia Cruz no opacó la noche. Lo que más me impactó de Fania es que en el momento que sonó Fania suena no fuerte de volumen sino con un cuerpo, con un compacto, con una seguridad y un sabor y en cañón. No, si... Ser a Fania. Eres trías de Fania, ¿no? Esa noche no faltó la famosa porra mexicana. La noche no vamos a acuerdos para que dan la porra a la salsa aquí. ¡Una! 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 La salsa! La salsa! Pasó de todo. El público seguro se quedó ronco de corear números como Quítate Tú, Catalina Laó o Juan Pachanga con un joven Rubén Blades. Esa jornada mágica no fue ajena para artistas como los cubanos Silvestre Méndez y Celio González radicados en México. Pero pide permiso para subir a tocar Silvestre Méndez, yo creo conocido por todos ellos, por Pacheco y todos ellos. Pero venía un señor negro así, alto, Barura, yo creo como le decimos aquí en México, Barura, y no lo dejaba subir. Silvestre le hacía señales a Pacheco, y Pacheco como que no lo veía, se hacía como que no lo veía, hasta que por fin volteó y dice, sube. Y ya subió, y subió a cantar Silvestre, porque Silvestre es percusionista más percusionista que cantante. Después viene Celio González también, y lo mismo, quiero subir, quiero subir, no lo dejaban. Hasta que Pacheco ya sube, y ya subió a cantar ahí también Celio González, son los únicos dos que subieron. En México se había visto la película Nuestra Cosa Latina, así que muchos conectaron de inmediato con aquellas imágenes. Ver en la tarima a Larry Harlow, Johnny Pacheco, Bobby Valentín, Willy Colón, Reinaldo Jorge, Nicky Marrero o Roberto Roena, fue memorable. Armando Gallegos y los músicos del grupo La Libertad gozaron intensamente el show. Tenían a sus ídolos en su país y con su gente. Al concluir la presentación de Fania, le tocó el turno a la Sonora Veracruz, pero ya el clímax de la noche había pasado. Terminó la Fania y se empezaron a subir los de la Sonora Veracruz, a armarse rápido, rápido, pero la gente para afuera y para afuera y para afuera y quedaron muy poquitas. Fue muy vergonzoso eso, pues fue un error ahí, ¿no? Es aquí cuando empieza otro capítulo para Fania y el grupo La Libertad. El lunes, los integrantes de Fania All Stars no viajaron inmediatamente a Venezuela. El lunes, el antiguo bar África en el corazón de la ciudad hizo historia. Pues resulta de que pensábamos que ya se habían ido. Nosotros a otro día tocábamos en un antro que se llamaba El África, exclusivo de salsa. Y ese antro estaba, era lunes, había como unas, ¿qué serán? Unas 20 personas del primer turno. Y de repente empezó a entrar gente como si estuvieran saliendo del metro. Pero uno tras otro, entró uno y otro. Oye, pero este es de la Fania y este también. Eran todas las estrellas de Fania. Todos, Johnny Pacheco, todos completos. Los llevaron a donde estábamos tocando. Pero no se sentaron a una mesa. Se fueron directo al escenario a tocar con nosotros. Armando Gallegos, Humberto Argumedo y Antonio Peregrino cuentan lo que vivieron como el mejor momento de sus vidas. Cuando empezaron a subir, empezaron a tocar, empezaron a hacer todo eso, pues se quedaron como locos también. Y ya nosotros diciendo, estas son las estrellas de Fania, están en el bongo, está fulano y tal, en la conga, está fulano y tal. Y aquí cantando El Niño Bonito y toda esa cosa. Entonces, todo fue algarabía, todo fue alegría. Mucha gente ganó, como dices tú, porque volvió a ver a la Fania. Yo como músico, yo no sabía que iba a ir la Fania. Y pues ya empezamos a tocar y se empezaron a subir. A mí me pidió el trombón Reinaldo, mi trombón. Yo agarré una trompeta que tenía, porque empecé a tocar una trompeta también de joven. Y ahí me puse a hacer ahí más o menos un poquito. Y empezaron a subir, Larry Harlow, con Blades, Miranda, Pacheco. No me acuerdo quién más subieron. Subieron bastantes. ¿Cómo se enteró la gente? No sé. Empezó a entrar gente de público, gente, gente, gente. Al rato estaba lleno ese lugar, porque estaba la Fania. Se empezó a correr la voz, no sé cómo y de dónde vendrían, de dónde salieron. Pero se llenó el lugar cañón. Claro, también hubo gente que se sorprendió con la algarabía y ni entendían lo que pasaba. Los músicos de La Libertad aseguran que los integrantes de Fania, ese lunes, tocaron todo un set con ellos y sin que al público les cueste un peso. Era gratis, no había ni cover ni nada de eso. Entonces, pero la cosa fue esa, ¿no? De que no sé cómo se corrió la voz, que al rato ya el lugar estaba lleno. Y se subió hasta Johnny Pacheco a dirigir y todo. Solo de timbal de Miki, solo de timbal mío y solo de congas de Johnny Rodríguez. Todo el mundo ahí descargando. Pues sí, si llegaron a las 10, se fueron a las 3, 4 de la mañana que cerraba el lugar. Ellos siguieron tomando con nosotros, siguieron cotorreando con nosotros. Y sí, 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 sí. Sí recuerdo de que ya cuando ya prendían las luces de lugares, de que ya vámonos. Ya vámonos. Emoción con fraternidad y mucha salsa. Ese viaje de Fania a México, aunque corto, tuvo de todo. Porque yo tenía una novia por ahí y me la quitó Johnny Rodríguez. Es que esas horas de Fania All Stars en la capital azteca elevaron al máximo la temperatura. Y de esas horas quedan unas pocas fotos, pero la enorme satisfacción de haberlas vivido. Y lo sorprendente para mí a estas alturas del tiempo es que nosotros empezamos con un sueño. Y mire quién iba a decir que a los pocos años íbamos a estar tocando junto con las estrellas de Fania. El regreso de Fania All Stars a México fue anunciado para julio de 2012, pero el espectáculo se canceló. Por eso, lo que ocurrió aquel domingo y lunes de agosto de 1977 es uno de los hitos más importantes de la salsa en México. ¡Suscríbete al canal!